Hola gente, aquí Manuel en Malo en Borderlands 3. Hoy os voy a enseñar a conseguir el modificador legendario de Zayn llamado Spy. Atención a su característica principal. Cuando Zayn usa la última carga, atención, la última carga, ¿vale? De en concreto la habilidad Cañón Mantis, activa todas sus habilidades de muerte, que serán un 10% más efectivas y tendrán 8 segundos de duración. ¡Joder! Un bufo de 8 segundos con un 10% de habilidades más efectivas con el simple hecho de disparar el Cañón hasta su última bala. Es bastante importante esto, ¿vale? Solo cuando se pierde todo, somos libres para actuar. ¿Cómo se consigue este modificador especial para Zayn? Se consigue en el modo de juego Arse Rains, es decir, en el quinto DLC. Puede salir gracias a un enemigo de manera completamente aleatoria en cofres o al derrotar al jefe de la zona. No se puede obtener de ninguna de las otras maneras, ¿vale? Así que nada, que quede claro. Aún así, no se preocupen que al finalizar el vídeo tendrán un tiempo en donde os he dejado un mapa y os he señalizado donde se pueden encontrar todos los modificadores legendarios específicos tanto para Zayn, Mouth, Flak y también Amara, ¿vale? Así que, ¿qué, Manuel? ¿A ti te parece un modificador bastante, bastante chetado? Sí, como vengo diciendo, hay que decir que este modificador está bastante chetado. ¿Qué tiene de penalización? Tiene de penalización que para poder usarlo como mínimo deberemos tener el cañón Mantis. ¿A qué va enfocado este modificador? Pues bueno, en sí a la rama de Zayn, la cual ocupa la habilidad ya comentada, ¿vale? La del cañón Mantis. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero sin ella prácticamente este modificador no vale para nada. Y como vengo diciendo, que todas nuestras habilidades de muerte se activen 8 segundos y encima sean un 10% más efectivas, eso está bastante bien. Como vengo diciendo, es un buffo bastante, bastante importante y que nos dará más flexibilidad a la hora de jugar con Zayn. Así que nada, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta y suscríbete. Gracias.